Noticia de última hora, tragedia y grave suceso en la serrería Packard. Esta mañana se ha escapado un leño. No se sabe muchos detalles, tan solo que sobre las 9 horas AM aproximadamente, y justo antes de ser aserrado, un leño ha conseguido salirse de la cinta transportadora y se ha fugado. Desde aquí alertamos a todos los televidentes de que es muy peligroso. Va armado con afiladas astillas. Repetimos, va armado y es muy peligroso. Si se topan con él, por favor, no lo duden y huyan. No se hagan los valientes. Y lleven siempre consigo una caja de cerillas. Sabemos que teme el fuego. Recomendamos también que los padres no dejen salir solos a los niños de casa, porque pueden volver luego con astillas debajo de las uñas. Las autoridades y la bondadosa policía ordenan seguir estos prácticos consejos. Recuerden que ellos siempre velan por nuestra seguridad. Estén alerta. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.